La aldea del Rocío Un año más, la aldea del Rocío se convierte en uno de los principales centros de peregrinación, siendo capaz de acoger cerca de un millón y medio de personas. Por este motivo, la Guardia Civil despliega uno de sus dispositivos más importantes, en el que participan principalmente las comandancias de Sevilla, Huelva y Cádiz, así como numerosas especialidades del cuerpo. La aldea del Rocío se convierte por unos días en un centro neurálgico desde el que se coordinan todos estos medios y servicios. Víctor Cero, Víctor Cero, de Corrocío. En esta ocasión, cuentan con cerca de 3.000 guardias civiles para garantizar la seguridad de los peregrinos que acuden a la aldea, sin que por ello se vean afectados los servicios en el resto de localidades. Este plan de seguridad está formado por el dispositivo Camino, que se encarga de controlar las rutas de peregrinación de las hermandades. Y el dispositivo Aldea, que garantiza la seguridad tanto en los accesos como en la propia Aldea del Rocío. Para ello, se despliegan un gran número de especialidades, como Seguridad Ciudadana, compuesta por los miembros de la USECIC, que son los encargados de asegurar la llegada de los romeros en los principales puntos de paso. Por otro lado, el Servicio de Protección de la Naturaleza se encarga de la protección del entorno natural. Controlan tanto los accesos a través del Parque Natural de Doñana como la propia aldea, velando por la conservación del medio ambiente. La Agrupación de Reserva y Seguridad se compone por el GRS, que son los encargados de controlar la seguridad en la aldea y especialmente en la ermita. También está formada por el Escuadrón de Caballería, convertido ya en uno de los iconos de la Guardia Civil en el Rocío. Su cometido es asegurar los caminos de la llegada a la aldea y custodiar al sin pecado de la hermandad matriz. La Guardia Civil también controla la romería desde el aire, desplegando en la zona dos helicópteros del Servicio Aéreo. El Servicio Marítimo y el GEAS tienen como misión cubrir cualquier incidencia que pueda surgir en el cruce del río Guadalquivir. La Agrupación de Tráfico es la responsable de controlar los recorridos por carretera de las distintas hermandades, desde sus lugares de origen hasta la llegada a la aldea. También se encargan de impedir la entrada de vehículos no autorizados. La Agrupación de Tráfico En total serán más de 44.000 horas de servicio. Con 644 turismos, 62 furgones, 4 embarcaciones, 2 helicópteros, 22 caballos, cerca de 300 motos, autobuses y un vehículo especial de telecomunicaciones. Todo ello forma también parte del camino para que la romería del Rocío continúe año tras año sonando así de bien. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Pilar!